Magali Medina habla de la relación de Alfredo Zambrano con Yuliana Rengifo. La conductora de televisión Magali Medina ayer 21 de junio decidió hacer su programa y utilizar un sector para hablar sobre los hombres que le son infieles a su pareja junto a Tomás Angulo. Es en ese momento que la conductora de televisión reveló que ella se sabe todos los floros habidos y por haber sobre este tema. ¿Es acaso que se refirió a su relación con Alfredo Zambrano y el vínculo que mantuvo con Yuliana Rengifo en el pasado? Ya que decidió hablar abiertamente de este tema y justamente hace unas semanas Yuliana Rengifo volvió a hablar sobre su relación con el notario. La quiero y dejé de quererla hace mucho tiempo, pero tajante, muy contundente. Bueno, yo ya me voy a separar, entonces no, no, no se cree. Te dice, fue un error, fue un error, fue un error. Después que te ha puesto los cachos te dice, no significó nada para mí. Eso de que yo a ti te amo. Así es, te amo. Te amo. Eso sí, te amo. Eso no significó nada para mí, ¿no? Sí, así es. Cómo me sé todas, yo me las sé todas. Vagali Medina confiesa que se encuentra bastante delicada de salud y no podrá emitir su programa. Vagali Medina no se presentó en su programa del 17 de junio debido a un problema grave de salud. La conductora usó su cuenta de Instagram para comunicar la lamentable noticia para sus fanáticos, aunque prometió que regresará este martes al programa con bastante raje. Pues la conductora de televisión reveló que contrajo faringitis y que no tiene voz. Tengo una faringitis que no me permite hablar. Ya me puse todas las inyecciones posibles esta mañana. He hecho todas las gárgaras que me han recomendado, pero aún no recupero mi voz a plenitud. Y esta noche sí que teníamos raje, mucho raje. Pero ya ayer cuando regresé del cementerio a ver a mi papi, la voz se me fue. Sin embargo, el día de hoy Magali Medina sigue teniendo problemas de salud y se mostró desde su cama tomando una infusión de guión y cúrcuma mientras veo un impactante documental que comentó la hurraca. Y aún no se sabe si hoy tampoco habrá programa. Y hoy he hecho cura de silencio, pero nada. Ay, nos vamos a perder el racaje de hoy. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.